...y un precoque. Venida desde su pueblo con sueños de ser una cantante en la gran ciudad, Patricia, o como le decían, Pati Lulú, tuvo que postergar su sueño para dedicarse a colaborar con los quehaceres domésticos por hora. Ella lo disfrutaba porque allí podía cantar. Podía cantar. Podía cantar. Bésame la boca. Oye, estos platos están tan engrasados. Ay, 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 qué bien, qué bien que canta Patricia, ¿eh? Me siento escucho, nena. Probate ir a algún casting, ir al cantando, a Tinelli. Ay, ¿le parece, señora? Yo no soy de ese casting, yo soy más casting. No sé, no sé. Yo creo que tendrías que rever esto, mira, es más, la música que me viene es eso. Para un poco, para un poco. Ricardo, Ricardo, vení a escuchar a la nena, vení a escuchar a Patricia. ¡Eh, eh, eh, qué pasa con tanto marullo, Che! A ver... Cántate algo, Patricia. Canta, querida. No seas tímida. Ay, no sé, me parece, no sé. Me parece, a ver, este... A ver... Qué par de pájaros los dos, qué original, tal para cual, dos delincuentes del amor, el de esperar, tú que más da. Mira, mi amigo sincero, un lobo con piel de cordero, y tú con él, y tú con él, mi amor infiel. Epa, epa, muy bien, nena. Te faltan algunos detallitos, pero para arrancar está bien. Epa. Yo tengo unos contactos, acá un tal Chato Prado, un tal Jope, capaz que se te da. Ahí busco el teléfono para allá, te lo doy, ya te lo doy. Ay, no lo puedo, Billy. Qué lindo, mi sueño se me va a cumplir, al fin. Yo quiero brillar en la calle corriente. Me voy a rodear con Lizzie, con el Moro, con los hermanos Canizia. Bueno, bueno, bajaste del poni, nena, que todavía no llegaste. Ahora andá, limpiaste estos vasos, y más tarde andá a comprar algo al super. Ay, bueno, señora, pero espérenme un rato, que de tanto soñar, me quedé encantada. ¿Podrá Koki concretar sus sueños? ¿Hará contacto con lo que más quiere? ¿Llegará a los grandes escenarios? ¿La Koki es pa'l fernet? Lo sabremos pronto, en otro capítulo de Koki. ¡Siempre Koki! Si no parás de reír, es buena señal. La risa hace bien, libera y estimula lo mejor de vos. En la cita de FDX, estamos para ser de feliz. Con Ramírez, en Empamada. Con la participación de...